¡Feliz domingo! Un gran saludo a usted en casita que está en sintonía con la mejor programación de habla hispana. Mi nombre es Mariel Fernández con el informativo del tiempo. Hoy, domingo 18 de octubre, donde amanecemos en el área triestatal con un cielo mayormente despejado durante el día. Ya para esta noche, un cielo parcialmente cubierto. El radar indica que iniciando por el área de Conérico, hoy máximas de 62 grados, las mínimas de 52. New Jersey con máximas de 64 y las mínimas de 50 grados. Mientras que Nueva York hoy contaría con máximas de 64 grados y las mínimas de 54. Hoy, durante el día, vamos a enfrentar una humedad relativa de un 55 por ciento. Vientos que vienen del sur sureste a 7 millas por hora y la lluvia un 0 por ciento de probabilidad. Ya para esta noche, la humedad de un 73 por ciento. Vientos que provienen del sur sureste a 5 millas por hora y la lluvia un 10 por ciento de probabilidad. Esto es todo por el momento, pero lo invito a que sigan en sintonía de nuestra programación aquí en Canadá América.